Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia Como estamos hablando de ese yo, ese nosotros, filosóficamente Y teniendo en cuenta a esos grandes pensadores alemanes de la contemporaneidad Pues hemos concluido, digamos así, que el secreto de la felicidad Es la realización histórica progresiva del bien Que significa pues que, el bienestar de todos Y no tan solo para algunos elegidos por esa fortuna O que supieron aprovechar las circunstancias en beneficio de su codicia Para que en nosotros sea una sólida realidad objetiva Nos sugiere García Baca, tres etapas en el proceso de transformación radical del hombre antiguo La primera, que es la abolición del yo supremo Encarnado en los que se sienten divinizados por autosuficientes Y este humanismo teórico significa el crepúsculo de los dioses divinos y humanos Que gobiernan el mundo, es decir, de toda trascendencia pues que dirige cada uno y subyuga Y equivale al imperio de la igualdad Y todos somos semejantes, hombres semejantes Sin embargo, al sentirse Dios O sea, uno Dios, pues el hombre se libera de su condición de criatura O de esclavo Porque como nos enseñaron un Dios que tenemos que arrodillárnoslo para que no nos castigue Entonces uno, cuando se hace Dios, pues ya no tiene que subyugarse Sino tiene más bien que construirse lo mejor posible Porque es creador Y ahí es donde ha dado un paso para ser verdaderamente un hombre Pero todavía vive reflejándose sin poder salir de sí mismo ni objetivarse La segunda etapa Es el trabajo por el cual el hombre se objetiva Pues en un producto obra del colectivo humano Y de aquí surge libre y necesariamente el nosotros Es decir, hombres creadores de un mundo nuevo humano En el que todos y cada uno se reflejan y reconocen Y el hombre con programa y empresa de humanismo práctico Se hace causa final del mundo Recreado, pues ya para él Y después de haber sido creado por él Y una vez unidos los hombres por el trabajo A la igualdad teórica, pues sucede la fraternidad práctica Pero el nosotros es todavía muy frágil y quebradizo Pues podemos volver a ese yo absoluto Individual de la sociedad competitiva Pues que hemos creado Y en últimas una tercera etapa del hombre Pues se desindividualiza por completo Para llegar a ser positivamente un hombre como todos Y creador de sí mismo sin trabas que se le impidan Que ese sería como la perfección y el ideal del hombre Donde no hay gobiernos Pero todos sabemos lo que tenemos que hacer Que es pregonar el bien y vivir el bien y hacerlo bien Y al hacer todo bien No hay nadie que castigue Un ejemplo Una sociedad sin ley Inventémonos diez personas que vivan en una casa No hay jefes Y todos mantienen la casa limpia Sin necesidad de mandar Porque todos tienen bien claro Que la limpieza es la armonía Nadie pelea sino dialoga Porque no se impone el yo ¿Qué hace falta arroz? Sin decir nada Alguien va y lo trae y lo compra Sin decir tiene que ser María O tiene que ser Pedro O tiene que ser Luis Eso es lo que se propone En esa nueva tierra Posiblemente idealista Posiblemente no O posiblemente tenemos que sacar Toda la maldad interior De ese yo egocéntrico Y unirnos al yo Nosotros Y poder entender Que yo no puedo sin él Y él no puede sin mí Y logramos la armonía Y la paz universal Que todo mundo Anhelamos en algún momento Donde todo se comparte Desde el hacer Hasta el tener Y hasta el querer tener Bueno Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí Yo estoy en ti Por lo tanto Nos necesitamos Productividad humana cuántica Se hace presente en el mundo Desde Colombia Muchas gracias Gracias Gracias